Bienvenidos al canal un día más, hoy os traemos un mega tutorial teníamos muchas ganas de publicar este vídeo sobre cómo hacer números gigantes con pocos materiales y de forma muy muy fácil así que si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo pero antes de empezar no olvidéis suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cada vez que subamos nuevo vídeo y ahora sí que sí, empezamos con el tutorial de hoy para empezar vamos a necesitar una caja de cartón bastante grande podéis utilizar cualquier caja de algún electrodoméstico, un mueble, lo que queráis también vamos a necesitar un lápiz, una regla y un cúter como veis ya tenemos hecho el 1 pero es muy sencillo solo tenéis que medir cuánto de ancho y de alto lo queréis y dibujarlo en el cartón apoyamos el número que ya hemos hecho en el cartón y vamos a repasar todo el contorno porque en total vamos a necesitar dos números iguales una vez que ya hemos repasado todo el contorno lo recortaremos con un cúter una vez que ya tenemos los dos números recortados vamos a empezar a poner los rollos de papel higiénico en el interior del número no os asustéis si veis muchos rollos de papel porque si no tenéis tanto uso o queréis hacerlo de otra forma al final del vídeo os enseñaremos un truquito para hacerlo como veis lo único que tenemos que hacer es rellenar el número con los rollos y los vamos pegando a la plantilla del número con cinta adhesiva también podéis utilizar silicona caliente pero es mucho más cómodo hacerlo con cinta adhesiva o bien también lo podéis grapar una vez que ya lo hemos rellenado vamos a poner el otro número encima la otra plantilla que hemos hecho y la vamos a sujetar con cinta de carrocero o también podéis utilizar la cinta adhesiva ahora vamos a forrar con cartón los laterales para ello tenemos que medir cuánto hace cada lateral de ancho y de alto recortamos rectángulos con las medidas y los pegamos en los laterales con cinta de carrocero vamos a hacer lo mismo con todos los laterales del número este paso que vamos a hacer ahora es opcional lo podéis hacer si queréis y si no pues no pasa nada vamos a poner cinta adhesiva ancha para que no se nos abra el número sí que ya lo hemos cerrado con cinta y con cinta de adhesiva y de carrocero pero por si acaso vamos a volver a cerrarlo con cinta de esta más anchita ahora vamos a forrar el número con papel de sedán del color que vayáis a hacer el número el número con papel de sedán del color que vayáis a hacer el número una vez ya tengamos forrado el número vamos a hacer los flecos con los que vamos a decorarlo primero de todo tenemos que coger una hoja de papel de seda en nuestro caso como son bastante grandes lo que vamos a hacer es partirla por la mitad doblamos la hoja entera por la mitad y después la recortamos con las tijeras la hoja entera por la mitad y después la recortamos con las tijeras del color que vayáis a hacer el número de cogemos los dos trozos y los doblamos por la mitad y ahora con las tijeras estamos haciendo pequeños cortes sin llegar hasta el final dejamos uno o dos centímetros por último pegamos los flecos al número con silicona antes de pegarlos aseguraros bien de ponerlos un poquito más arriba de la parte de baja del número para que luego no se arrastren los flecos lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el número de cogemos y ahora sí que sí os contamos el truco que os hemos comentado antes si no queréis hacerlo con rollos de papel porque se necesitan muchísimos podéis hacerlo con este truco que son coger vasos de plástico los podéis utilizar de plástico o de papel de lo que queráis y solamente los tenéis que ir poniendo encima de la plantilla del número que queráis hacer y hacer lo mismo que hemos hecho antes con los rollos de papel pero en vez de ponerlos ponéis vasos y para acabar el número que vayamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer tenemos que hacer los mismos pasos que hemos hecho con el anterior ponemos la otra plantilla encima lo pegamos con cinta bueno todos los pasos que hemos visto antes hacemos lo mismo como os hemos comentado la única diferencia es esa que solamente cambiamos lo que vamos a poner dentro del número como veis ya tenemos listos los números no se ve la diferencia entre un número y el otro de ancho son más o menos iguales la única diferencia es que un número pesa un poquito más que el otro pero ya está por eso si queréis hacerlo tanto con rollos de papel o con vasos la única diferencia será que el de vasos va a pesar un poquito menos y el de papel va a pesar un poquito más no es de rollos de papel pero en realidad de ancho no tiene ninguna diferencia así que podéis elegir la forma que más os guste como veis son muy pero que muy fáciles de hacer son perfectos para cualquier ocasión si queréis ver más vídeos como estos no olvidéis darle a like al vídeo para que sepamos que os ha gustado suscribiros al canal pinchando el circulito que os aparecerá en la pantalla y aquí al lado os dejamos un vídeo de cómo hacer letras de cartón para decorar con materiales reciclables y ahora sí que sí nos despedimos hasta el próximo vídeo